2, 2, 3, 3, 2, 1 Y yo, soy el catacero, que hoy han venido a escuchar No me voy, que me perdonó Y yo, aunque el tiempo ya brindaba Y cantó la vida, en esta libertad Y de volver con barros, que hoy han venido a su adrenal Y de volver que ejerce, que hoy han entrado en la faz Y no hay tiempo para que alcornesas Y vamos, ya, la tarde comienza ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Oye Héctor! ¡Oye Héctor! ¡Oye Héctor! ¡Oye Héctor! ¡Oye Héctor! ¡Oye Héctor! Como el cantante y el público paga para poder jugar Y yo soy el cantante, soy el popular donde llega Pero cuando eso se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida, no quizás mi pena Por la dos amargó, y con cosa fuera Yo soy el cantante, y me llego a descansar Y a los que me siguen, mi canción quiero gritar ¡Alla! ¡Volucos! 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 El ritmo del castigo de Navidad ¡Espira, Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!